El último reporte del Ministerio de Salud advierte que en Colombia hay confirmados 1.780 casos de COVID-19. Bogotá y el Valle del Cauca son las dos regiones con más personas contagiadas. Mientras tanto, en la capital del país, la alcaldesa anunció que desde el lunes será obligatorio el pico y género. Los días impares podrán movilizarse los hombres y los pares las mujeres. El último reporte del Ministerio de Salud En este informe se reportó el fallecimiento de cuatro personas, tres mujeres y un hombre, entre los 53 y los 85 años de edad. Una de esas muertes se registró en Cali y hasta el momento el país ascendió a 50 víctimas. A la fecha, la cifra de personas recuperadas llegó a los 100.